Saludos a la provincia, Monseñor Noel, hoy Deporte Super Carlos se ha trasladado a la hidalga y progresista comunidad de la Ceiba, donde tendremos una entrevista, así, hoy con poca luz, pero lo importante es llevarle a todos ustedes, la fanaticada de Deporte Super Carlos, una super entrevista con un veterano de mil y una batallas. Hoy con nosotros, Deporte Super Carlos se llena de gloria al tener al veteranísimo Apolinar García con nosotros. Veterano, buenas noches. Saludos, 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 saludos a ustedes, dándote la gracia que tú vienes aquí, donde yo resido, en esta humilde casa, y felicitarte por tu programa, que tiene mucha, mucha audiencia. Lo que yo he escuchado, que yo no entro mucho al Facebook Live, no entro mucho, pero escucho, que tu programa tiene mucha audiencia. Gracias, veterano, por esas palabras, ¿verdad? Severino Apolinar García Tejeda, ese es el conocidísimo Apolinar García, que nació un 30 de enero del año 1968. Apolinar, ¿cómo fueron tus inicios en el béisbol? ¿Cómo pudiste desarrollar el talento? ¿Quién te dijo si tú tienes la habilidad para poder jugar, o simplemente eso salió innatamente en Apolinar García? No, es una larga, una larga historia. En sí, mi papá, Domingo Antonio García, que hoy está alcanzando, papá Dios sabe por qué se lo llevó. Desde muy pequeño, desde los tres años, yo inicié el béisbol, y siempre, siempre, inicié el béisbol con pelotitas de media, con las manos peladas, jugando la placa, haciendo un play donde quiera, en los conucos, en los reguillos, y así sucesivamente, yo seguí avanzando, avanzando. De aquí en el campo, yo era uno de los mejores pitchers en aquellos tiempos, 12 años, 13 años. La Liga de Yoni Samuel, me escoge, juego en la Liga, y de ahí, dependiendo de mi trabajo, ellos me escogieron para selección, diferentes veces, fui caminando, caminando, jugué clase A, clase A juvenil, como le llamaban antes. Y después, mi tío, León Tejada, me lleva hacia Santiago, al barrio Libertad, donde hay muchos hermanos, ellos son como 8, 9, morenos, de por ahí, cerca de donde va, al Tolo Colón, a Altamira. Me ponen en su equipo, y yo, ellos me probaron, recuerdo, en Platanal, un domingo, León me llevó un sábado, y un domingo me probó. Y ahí me probaron 9 entradas, el ponche 14, y eso se regó en Santiago entero. Bueno, hay un bonaero, un pitch muy bueno. De ahí fui practicando con Chichibá, que año y medio, dos años, jugué con Usteza. Primero jugué con, en Moca, Ortega Moca, en el AA, muy fuerte, ahí fui el pitch número uno. De ahí me llevaron, en el 86, a Usteza. Y ahí nosotros fuimos campeones, gané los dos juegos de la final, fui el más valioso. Y la gente de Manichal me descubrieron, porque no me querían firmar, no me querían firmar, porque yo no quiero maduro. Vamos a esa parte, veteranos, y saludamos a Luis Coronado, que está en sintonía con nosotros. Dice Luis Coronado, saludos para Apo. Hay muchísima gente conectada, pero más adelante ya, verdad, estaremos dándole los saludos y las menciones a todos los amigos conectados. En el año 1987, ya ibas a entrar a ese punto, donde el equipo de los atléticos de Oakland y don Juan Marichal, ven a Apolinar García, firman a Apolinar García. ¿Qué tan difícil fue el trajín, ya que tú vienes dando un desglose de que fuiste un super lanzador en Moca, en Usteza, Usteza por cierto decía Universidad Tecnológica de Santiago, verdad, Usteza. Y viene Apolinar, todos los que conocemos más o menos la carrera del veteranísimo Apolinar García, sabemos que no era dichado de una recta de 95, 96 millas por hora. Más sin embargo, sus buenos pichos rompientes, era lo que hacían el trabajo del veterano Apolinar García. ¿Cómo se interesa don Juan Marichal, un lanzador de un nivel tan alto, hoy Salón de la Fama de Cooperstown, cómo se interesa en ese muchacho de Buenao, que era Apolinar García? Sí, tú mencionas a Juan Marichal, yo no le llamo Juan Marichal, sino le llamo a mi papá, que creyó en mí, ese es mi papá. Ya yo tenía tanta confianza con él que lo abrazaba, y confianza que le entraba la mano en los bolsillos, ese es mi papá, ese fue que me dio, me abrió la puerta, confió en mí. Volviendo a entrar un poquito, en los Juegos Santiago 86, antes de los Juegos, que yo fui el mejor pitcher de las finales, Junteza, Los Hoyer, Boston, diferentes equipos estaban interesados en mí, pero yo no tiré duro, no me firmaron. Entonces de ahí, Chago Marichal, el sobrino de Juan Marichal, me descubre, de ahí va y me busca la casa donde mi tío, yo en Tejano, y me dice, Novato, Fortimal, fue el que me apodaron, me apadrinaron con ese nombre, Fortimal. Es una historia larga, me regalaron una camiseta, y así me decían, me decían Novato, Fortimal, Bonao, Campesino, como quieran me decían. De ahí, Chago Marichal, me lleva a la capital. Ahí duró un año y medio, para poder coger algo de millas, trabajando duro, flaco, sin libras, vuelto ni barato. No tenía ayuda, no tenía ni ayuda. Mi papá y mi mamá vendían coco, huevo para el pasaje, y de ahí se fue una familia. Mi papá y mi hijo, con Juan Marichal y su familia, Chago, que le mando un saludo, él tuvo confianza en mí, por mi desempeño, mi disciplina, creyeron en mí, y en año y medio, tirando 77 millas, me firman. O sea, tú firmas con 77 millas por hora con el equipo de los atléticos de Oakland. Un equipo de los atléticos, si quiero, verdad, versar un poquito a nuestra audiencia, un equipo de los atléticos de Oakland que siempre, bueno, en esos años, se caracterizaba porque los piches fueran grandes, porque los piches fueran fuertes y que tiraran duro. O sea, firman todo lo contrario en Apolinar García, flaco, pequeño, tiene 5.11 de estatura, flaco, pequeño, y tirando 77 millas por hora. O sea, cuando te firma el equipo de los atléticos de Oakland, ¿cuánto te dan de bono? ¿Y cuándo comienza Apolinar García a adquirir más velocidad para estar en el béisbol ya profesional? Sí, este, los atléticos de Oakland inmediatamente me firman, yo recuerdo que ese día yo tiré un piconazo y erraba el marco 77 millas. Llegó un muchacho llamado René Suárez de Santiago ese mismo día, y acaba de dar 3 dobles a un grande liga, un apellido Valdés, que era del escogido, yo recuerdo, era Rafael Valdés, y le dice Chago, ¿qué hacemos? Como firmamos el muchacho, Marichal le dijo, llévate Apolinaria y firma, lo llévalo a mi casa, ahí donde estaba su casa, en el millón, y me firman 3.500 dólares, el dólar estaba 7.50, 14.500 pesos. Ese bono yo lo traigo y se lo doy a mi mamá, a mi mamá, él va a tejada, que le mande un saludo, que estaba un poco a quejada de salud en New York, un saludo para ella, especialmente a mi madre. Y ahí, inmediatamente me firman, yo al mes, a los dos meses, ya tenía 3 millas, calofebre, te lo digo sinceramente, porque es el susto que tenemos los peloteros cuando nos firman, es un sustico, después de que te te firman, tú adquieres velocidad. Al mes o dos meses, yo aumente 2 o 3 millas, 82, 81 millas. Eso es para que los jóvenes sepan que inmediatamente firman, el desarrollo camina. En ese año, 1987, cuando ya bien dices, te dan 3.500 dólares por la firma, tirando 82 millas por hora, pero eres líder en ponches, en la liga de verano con los atléticos de Oakland, y también líder en victorias, con ocho. Ese hombre lanzando, como podríamos decirlo, lanzando menos millas que quizás que cualquiera, pero con todas las artimañas, a vida y por haber, en ese momento, tú consigues ser líder en ponches, como bien repetimos, y líder en victorias. ¿Eso te catapultó a ir a Estados Unidos el año siguiente, en el año 88, o qué sintieron lo que era la gerencia del equipo de los atléticos de Oakland, con el veteranísimo Polinar García en esos momentos? Vuelvo y te repito, ellos, Marichal y los atléticos de Oakland, todos los americanos, los jefes, todo el mundo, ellos creyeron en mí, porque ellos vieron que yo tiraba el drive y se acababa con esa pequeña velocidad. Entonces, como tú dices, ahí están los numeritos, ocho y uno, líder en incertividad, líder en ponches, me llevé todo en ese verano. Y de ahí, tú sabes que de acuerdo al rendimiento de uno, uno se ganaba la visa en ese tiempo. Y el año siguiente, llegué a Estados Unidos. O sea, pero todavía se utiliza eso de ganarse la visa, el rendimiento de lo que adquiere la visa. Pero en el año 1990, vienes y debutas en el béisbol otoño invernal dominicano con el equipo de las Águilas y Bahías. Ese año 90, la Polinar García, atención, novato del año con el equipo de las Águilas y Bahías, donde comienza, a mi entender, la gloria más alta de un lanzador en la República Dominicana. Sin temor a equivocarme, y el poco de béisbol que tenemos en la cabeza, ¿verdad?, dicta de que Apolinar García ha sido lo mejor de lo mejor en el béisbol otoño invernal dominicano. Claro está. Y el sazón, el saoco, que Apolinar García podía impregnar en lo que era la parte del juego. Pero, en ese año 1990, ya tú estás jugando en Estados Unidos una clase A, clase A fuerte, con el equipo de los atléticos de Oakland. ¿Cómo fue ese proceso de avanzar en Estados Unidos? Cuando llegas a Estados Unidos, no sabes inglés. Tú, o sea, tienes problemas con el idioma, un muchacho devonado de un campo en Estados Unidos. ¿Qué tan difícil fue eso para Apolinar García? Bueno, es dificilísimo para nosotros si no aprendemos inglés. Tenemos que aprender inglés para ir a Estados Unidos. Porque como bien tú dijiste, el inglés, la comida, cómo tú comunicarte, es lo más difícil en Estados Unidos. Ahí yo tuve que fajarme a estudiar inglés. Aprendí, aprendí, tuve que fajarme, y en dos meses ya yo sabía ya hablar, defenderme, hablar inglés, porque yo no tenía vergüenza de preguntarle a los mismos jefes, a los mismos peloteros americanos, a los compañeros míos, Jorge Brito, que le mando un saludo, me ayudó muchísimo, mi amigo Jorge Brito. Un saludo muy especial para él, me ayudó mucho en Estados Unidos. Te agradezco. Veterano, quiero pausarte un momento y detenerme a saludar un millón de gente que ha conectado en este momento viendo la entrevista. Empezamos con Noel Peralta, ese es el hermano de Joel, Peraltica, Ramón Hernández, José Luna Concepción, Rafael Ramos, Enelvin Lapara Florentino, Francis Méndez, Roberto Ferreira, Albert Perrusco, dice Enelvin, activo con los deportes, Neomar García, también en sintonía con nosotros, David Esquea, Apolinar, mi amigo, dice Neomar García Núñez, Junior Encarnación, Luis Alfredo Sánchez, un muchacho cronista deportivo de aquí, Luis Alfredo, que está haciendo un magnífico trabajo, Pablo Cruz, Rafael Ramos, saludo para mi hermano Apolinar, Luis Coronado, que sigue en sintonía con nosotros, José Joaquín Puello Jiménez, dice Luis Alfredo, activo con esas leyendas, El Viejo Apo, saludos, dice Luis Coronado, Saúl Rodríguez, saludos para ti también, Jorge Mejía, Delivery Cell, Juan Arriaga, Robin Suero, Pedro de Dios, Plasencia, Lady Díaz, Collado, Raúl Paulino, primo de Alberto Rosario, el memo, Alberto Núñez, el doctor Tomás Polanco, el cubano, Smiley Borges, creo que tú trabajaste con ese muchacho, que practicó donde chiqui, el cubano, que firmaron los medios blancos, de Chicago, Oscar y Darlin Fernández, dice el cubano, Smiley Borges, Apolinar, saludos, Alberto Núñez, dice Luis Alfredo, lo que tú mencionabas ahorita, la parte de Fortimal, cuando estuviste por allá, por Santiago, Andy Santiago, ese es Nego, de Palmarito, Dayana Rodríguez, dice Oscar, saludos a mi hermano Febles, un abrazo, Apolinar García, un gran fajador, Amado Veloz, que se des fuerte entre los fuertes, bendiciones para Apolinar, un ejemplo, Héctor Eduardo Frías, Rodolfo Porfirio, licenciada Plasencia del Jesús, José Oscar Sánchez, mi hermano Tito, en sintonía con nosotros, Andy de la Cruz, Rafael Reyes, Manuel Núñez, Dayana Guzmán, Robert Pérez, mejor conocido como Calvin Klein, en sintonía con nosotros, San Agustín Jiménez Castillo, dice Calvin Klein, activo con el viejo Apol, desde New York, Egi Mercado, en sintonía con nosotros, Lady Power, Francisco Rosario, Yocaira Durán Rojas, Yoca Abad, Omar Reyes, Sandy Nicolás Trinidad, José Espinal, Oliver Morón, Alex Fernández, Arismendi, Ramírez Nova, mejor conocido como el AVE, en sintonía con nosotros, Miguel Peña, Vladimir Soriano, Ramón Oviedo, ese es el hermano del CD, Joel, un abrazo hermano, Miguel Peña, dice activo, José de la Rosa, Starling Roble, bendiciones, dice José de la Rosa, Ricky de la Rosa, el chico Ricky, que está en Pensilvania, en sintonía con nosotros, Miguel Peña, Lucindo Fernández, de Palero, Lucio, uno de los grandes bateadores, y lanzadores que tuvo esa época también, Oscar, Jochila Alberto, Starling Robles, dice Starling Robles, pero esto es un bacano, mira el corte de pelo, el veterano Apolinar, Frank RD, Carolina Marte, el estable Cruz Alexander, bueno, no, que me disculpen los amigos que restan, David Esquea, y todos los muchachos, porque tenemos demasiada gente conectada en estos momentos, dice Omar Reyes, mi primer juego de pelota, yo le dije a Polinar a una curva, dice Omar Reyes, el colega, te mencionaba, el año 1990, cuando fuiste el novato del año con el equipo de las Águilas y Baeñas, dos ganados, tres perdidos, 3.68 de efectividad, 36 innings y dos tercios, 24 ponches, tu pan con mantequilla, ocho bases por bolas, fuiste un hombre de mucho control, en todo tu haber del béisbol, y solamente permitiste cinco honrones, ese año, 1990, Águilas y Baeñas, un equipo de muchísima tradición en el béisbol de la República Dominicana, que tan importante, como se sintió a Polinar García, con ser novato del año de las Águilas? Bueno, como cualquier novato, se siente feliz y contento, y muy orgulloso, de un trabajo que uno ejerce, en el béisbol, el béisbol, todo el mundo sabe que es difícil, y yo soy uno de los que sabe que es difícil, el béisbol, como pobre, pobrecito, pobre, sin muchas ayudas que fui, las Águilas, yo quería jugar con I6, pero, los atléticos de Oakland, Juan Marichal, mandaban los peloteros, tenían un convenio en ese tiempo con las Águilas, yo dije, no hay problema, me llevaron a un entrenamiento, ahí me fui, haciendo amistades, de acuerdo a mi trabajo, con los coaches, pitching coaches, los dirigentes de la oficina, todo el mundo, de acuerdo a mi trabajo, ellos me, me cogieron confianza, y me gané, ser, un abridor, de cartel, me dieron la confianza, ahí me fui ganando, bueno, me dijeron, tú abrí el primer juego, de 1990, y no hay problema, yo te he preparado, y ahí comenzó, mi carrera, en este país, yo tuve, para, recordarte, Feble, 5 y 0, en el 90, cuando fui, novatos del año, que fue, muy difícil para mí, con un poquito de nervio, el estadio lleno, nunca había, pinchado así, en un estadio, que es, el mejor estadio, de la bolita del mundo, en todos, los estadios que yo jugué, porque yo fui a diferentes continentes, que Feble lo sabe, eso, que es el estadio, más difícil, de jugar béisbol, para todo el mundo, y todo el mundo sabe, que es una liga, que para batear es difícil, para todo el mundo, y tuve que bajarme duro, ahí al final, novatos del año, y arrancó mi carrera, en, de bebo, otoño y invernal, tú, tuviste años grandiosos, por ejemplo, el año 1994, tú no perdiste un encuentro, ese año, tuviste seis ganados, ceros perdidos, pero hay algo que yo quiero citar, y fue, la serie del Caribe, del año 1994, el año 1994, recuerda, o recordarle a todos los amigos, que siguen la transmisión, la serie final del 94, es cuando el equipo de los Tigres del Licey, gana en el 93, porque es el año 93, 94, tú vas como refuerzo, del equipo de los Tigres del Licey, en el año 94, y fuiste un comehombre, en la serie del Caribe, con el equipo de los Tigres del Licey, te lleva el equipo de los Tigres, por ese magnífico trabajo, que ya tú vienes haciendo, con el equipo de las Águilas Ibaeñas, ahora la pregunta es, ¿nunca puso negativas, Apolinar García, para salir a representar, la República Dominicana, con ya sea los Tigres del Licey, Estrellas Orientales, o con cualquier equipo, que lo llamara en ese momento? Si, como tu dices, yo soy dominicano, y mi bandera tiene, tiene, los colores que tiene, blanco, rojo, azul, ese es mi color, y siempre, que se me llamó, fui representante, Santiago 86, siendo el pinche más joven, de la selección del país, que ahí si yo estaba nervioso, yo pensaba, que nunca iba a ser el equipo, teniendo tantas figuras, grandes de la capital, meteoro, la fuerza aérea, los militares, lo que tenían ya 10 años, siendo selección del país, ahí me escogieron, por el alabor que yo tuve, en, en el amateur de Santiago 86, ahí me escogieron, representando el país, el más joven, con 17 para 18 años, el más joven, entonces, para contestarte la pregunta, de 93, 94, yo fui el mejor pinche, gracias al señor, ese año, con 6-0, la final de, no sé si fueron 3, fueron como 9-0, 10-0, no recuerdo, ahí están los numeritos, porque los numeritos, yo no le doy mucho, mucho seguimiento, no soy muy creativo, como tú, que sé, tu trabajo, y tú eres, inteligente, y se me llama, que quiere que yo los refuerce, digo, no hay problema, me dicen, me explican todas las condiciones, yo nunca me, me negué para ellos, ni para cualquier equipo, que me hubiese llamado, ahí tuve, gracias a Dios, una, serie del Caribe, perfecta, gané el primero, inicié el juego, número 6, lo perdí, pero ya nosotros, ya hemos ganado, serie del Caribe, 5-0 teníamos, ahí la ganamos, y a tu saber, que gana y que goza, porque, un lanzador, de tantas condiciones, tanto nivel, para ganar, porque si bien es cierto, que tú nunca tiraste, como dije al principio, de la entrevista, nunca fuiste un lanzador, power pitcher, pero, si tuviste control, y dominio, de todos los batedores, que te enfrentaste, y porque, por ejemplo, el equipo de los atléticos, de Oakland, que fue tu, tu equipo pionero, en el béisbol estadounidense, no se le da la oportunidad, Apolinar García, de llegar a Grandes Ligas, porque, si no hizo bien su trabajo, seleccionó, si tuvo algún problema, con los jefes, con los coaches, que pasó, porque Apolinar García, no pudo llegar a Grandes Ligas, lo primero, que tengo para el Siste Febre, que yo, yo tuve, en el 1991, Rote Grande Liga, Rote Grande Liga, el gerente, gerente, de los atléticos de Oakland, me abraza, y me dice, Apolinar, si ganas cuatro juegos, te subo a Grandes Ligas, me llevan a AAA, como bien repito, Rote Grande Liga, me llevan a AAA, ahí inicio, el tiempo frío, eso me afectó mucho, el tiempo frío, pero lo que más me afectó fue, el dirigente mío de AAA, que a mí, y a Yoni Guzmán, un saludo para Yoni, mi hermano, Yoni Guzmán, Dionini, que a mí, y a Yoni Guzmán, como mencioné, se puso, con nosotros, y nos la puso difícil, ahí tuve, 0 y 4, pero lo número uno, lo número uno, fue que el manager, nos la puso difícil, como quiera, no castigaba, en la temporada, no ponía a correr, sin motivo, el tiempo me afectó, como te dije, el tiempo, el tiempo muy frío, la curva no rotaba, no hacía el break, ahí tuve una desastrosa, inicio, 0 y 4, efectivamente, me parecen 8, 8, 9, y eso me afectó mucho, principalmente por el dirigente, y el frío, de ahí, me cambian, me van a doblear, y tuve un año bueno en doblea, y me cambia a los indios de Cleveland. Exactamente, a eso iba, te cambian en ese año 91, el equipo de los indios, donde fue ya, durar un tiempo prudente, mientras, adquirimos la parte de la luz, ¿verdad? Ok, perfecto, en el año 91, que te cambian, al equipo de los indios de Cleveland, una frustración, para Apolinar García, ser cambiado, al equipo de los indios de Cleveland, o lo vio quizás, como el camino, y bueno, yo voy a subir, con el equipo de los indios, como lo vio Apolinar, y como se sintió en ese momento, ya que tuvo un momento desastroso, con el equipo de los atláticos de Oakland, lo bajan de liga, le entran a palos, no se lleva bien con el dirigente, que pasó, como te sentiste, en ese tramo del tiempo, bueno, yo me sentí muy bien, con el cambio, eh, cambiaron, dos jugadores, Lee Tinsley, que le mando un saludo, al Moreno, que yo le decía, al Negro, que yo le decía, a mi amigo, eh, a Outfield, muy bueno, que sube grandes liga, con San Diego, me parece, que fue, él fue el primer round, del 88, de All America, en Estados Unidos, él y yo, fuimos cambiando, por Bruce Jacobi, que era de Cleveland, no se si tu recuerdas, que, Kenny Lamford, nos seleccionó en la muñeca, entonces a nosotros, nos llaman a la oficina, ustedes son cambiados, para Cleveland, Bruce Jacobi, viene para la grande liga, y ustedes van para AA, tienen que estar, 72 horas, ahora, en Ohio, en Ohio, si, si, Ohio, la capital de Cleveland, si, Amorina, saludos a Deily García, tu hermano, está en sintonía, en estos momentos, Deily García, un abrazo, hermano Deily, Victoria García, también, tu sobrina, está en sintonía, con nosotros, en estos momentos, y muchísima gente conectada, pero no vamos a, verdad, a, a, a desligar, o a desvincular, la parte de la entrevista, que tenemos aquí, por la cuestión, de tiempo, no llegaste a grandes ligas, independientemente, la pelota, es algo difícil, tu, tu momento de historia, en el juego, fue en el béisbol otoño, invernal dominicano, estuviste por Corea, México, que tan difícil, ya después que sales, del béisbol de Estados Unidos, no pudiste llegar a grandes ligas, fue irte, entonces, a otra, otra versión diferente, del juego de béisbol, cuando estuviste por allá, por Asia o por México, si, como, te voy a contestar, la pregunta, del, del cambio, de Oakland hacia Cleveland, los, los, los sitios de Cleveland, cuando yo llego a Cleveland, me dicen, yo quiero, nosotros queremos que tú seas, intermedio, para grandes ligas, con nosotros, digo, no hay problema, por eso que yo estoy trabajando, para subir a grandes ligas, yo le hago el trabajo, como intermedio, abrir algunos jueguitos, pero yo me quería, que yo me preparara, perfectamente, relevando intermedio, para subir a grandes ligas, ahí me cambiaron, en ese tiempo, 91, tuve 92, hasta una cooperativa, me mandaron, pero yo nunca, abandoné béisbol, porque yo siempre, lo amaba, y lo amo el béisbol, ahí tuve otra vez, en AA, tuve, agente libre, como quieran, me firman, como agente libre, en 1994, 94, 95, yo no quería, firmé, tuve un año, perfecto, AA, me suben a AAA, y no me suben a grandes ligas, entonces, 95, el año 95, en el país, me hace una oferta, para Taiwan, para los países asiáticos, bueno, yo llamé a mi abogado, y acepté, aceptamos la oferta, y creí, que no, ya no tenía, no tenía chance, como pasé muchas, muchas cosas raras, en el béisbol organizado, en Estados Unidos, con los money, el tiempo, y cosas, pero con eso, no te quiero decir, que yo no hice mi trabajo, yo hice mi trabajo, todo el tiempo, en todo el equipo que fue, hacia los países asiáticos, México, yo siempre era uno de los, si no era el numero uno, era el dos, gracias a mi trabajo, y mi, mi desempeño, Apolinar, hay un tema, en béisbol, que a veces es un poco espinoso, y, por tener quizás la confianza, voy a usarlo contigo, es la parte, económica, que tanto dinero, ganó, ganó Apolinar García, porque fue, como bien él lo dijo, uno y dos, de todos los lados, que jugó, por ejemplo, en el béisbol otoño, y Bernal Dominicano, no fue segundo de nadie, durante todos los años, de gloria, que tuvo con el equipo, de las águilas y badeñas, si estamos claros de algo, en esos años, el dinero no rendía, para nada, cualquier cosa, que se pagaba, en esos momentos, era algo, por ejemplo, verdad, citarlo con hoy y ahora, era insignificante, en esos momentos, y la pregunta va, al grano, de la parte económica, ese dinero, que Apolinar García, ganó, en que lo invirtió, fue muy poco, que pasó, con la parte económica, de Apolinar García, como tú lo dices, se ganaba muy poco dinero, muy poco dinero, se ganaba, y, yo fui el pinche número uno, pero me pagaba, muy poco dinero, como yo no jugué, en grandes ligas, tú sabes que, que jugaba en grandes ligas, me pagaba mucho dinero, o sea, en el invierno, la liga de menores, tú sabes que no se gana dinero, pero yo no, no conseguí mucho dinero, porque yo lo que jugué, del 87, hasta el 99, prácticamente, hasta el 2001, y tuve en esos años, uno o dos años, en ese medio, que no, no trabajé, no tuve trabajo, en el país, aquí, y en Estados Unidos, o en el interior, o sea, de uno de esos países, o sea, que yo tuve, 14, 14 años, de mi carrera, en diferentes países, y en mi país, tuve 13 temporales, como tú dices, yo fui, para contestarte, fui el número uno, en el país, y nosotros, equipo que jugué, era el uno, o el dos, eso es así, ¿por qué, a la fecha, un hombre con tanto conocimiento, de juego, una super estrella, de, una historia, de Apolinar García, ¿por qué no es Apolinar García, coach, de, por ejemplo, de las Islas Ibaeñas, que fue el equipo, que más gloria le dio, de un equipo, de grandes ligas, no ha habido una llamada, no se ha interesado, ¿qué ha pasado? ¿por qué no está Apolinar García, en ese mundo, del béisbol organizado, con esa sapiencia, incluso, un hombre que pudo, ¿por qué no, ser dirigente, en el béisbol otoño, invernal dominicano, con todo el conocimiento, que tiene del juego, ¿qué pasó ahí? Si, yo tengo, yo aprendí, en el camino, mucho, de béisbol, las Islas Ibaeñas, yo le pedí, que quería trabajar, con ellos, sea como, coach, de Goupin, o trabajar con ellos, hace unos, cuatro años atrás, ellos me dijeron que sí, que me iban a llamar, nunca me llamaron, me dejaron, y espera, no sé por qué, porque, yo creo, si no me equivoco, no le ha hecho maldad, a nadie, ningún gerente, dueño de equipo, dirigente, coach, compañero, a nadie le ha hecho maldad, y, con eso te digo, que algunos equipos, yo llamé, pero siempre me decían, que estaban llenos, no había cupos, para trabajar, después de salir, de béisbol, ¿te han maltratado, las Águilas Ibaeñas, Apolinar García, esa leyenda, o no a las Águilas, para ser, tan exclusivo, la Liga Dominicana, de béisbol, ha maltratado, a una gloria, como Polinar García, si, no sé, que le ha pasado, a la directiva, a las Águilas, no conmigo, nada más, con muchos, jugadores, especialmente de Bonao, de donde yo soy, no sé, que es lo que ha pasado, con ellos, que no ha maltratado, si, me siento dolorido, de las Águilas, tanta gloria, que yo le di, cuando yo lo necesité, después que yo salí, siempre me han dado de la espalda, no me han dado de frente, y no sé, no sé por qué, porque yo no he hecho maldad, a nadie, como te digo, los otros equipos, tampoco, incluso, en el baseball organizado, me hicieron entrevistas, a diferentes equipos, Boston, Hello Doyle, hablaba con muchos amigos, que me conocían, el dirigente, el coach, veterano, jefe de equipo, y decían, sí, yo te llamo, pero nunca, nunca me llamaron, no sé por qué, el Ministerio de Deportes, le mando, un aviso, yo necesito, que me, que me den mi pensión, que yo no le estoy pidiendo, yo me la gané, Danilo Díaz, escucha esto, llámame, que yo tengo todos los documentos, y donde quiera que haya que ir, yo voy, yo necesito mi pensión, el Ministerio de Deportes, son muchos, y usted es el jefe, con mucho respeto, y está haciendo buen trabajo, y yo lo estoy mirando en televisión, muchos torneos, mucho, o sea, está haciendo buen trabajo, Danilo Díaz. Ya lo escucharon, la viva voz, el veteranísimo Polinar García, el Ministerio de Deportes, Danilo, señor Danilo Díaz, que bien es cierto, ha hecho un magnífico trabajo, pero no debe de olvidarse, de esas glorias, como Polinar García, que le han dado tanto, le dieron tanto, a esta República Dominicana, porque lo representaron, en playas extranjeras, fueron en su país, lo mejor de lo mejor, ahora hay que acordarse de ellos, en estos momentos, que bastante lo necesitan, jugaste, con las águilas, con los tigres del Licei, con las estrellas orientales, gigantes del Cibao, que no eran los gigantes, en ese momento, sino los, los pollos del Cibao, y jugaste con los leones del escogido, solo, no vio acción, con el equipo de los toros del este, en el béisbol otoño, invernal dominicano, y ya terminando, la entrevista, en Deporte Super Carlos, con que equipo, se sintió, Apolinar García, más cómodo, en el béisbol, otoño invernal dominicano, bueno, para ser sincero, yo siempre, desde pequeñito, a mi papá, Domingo Antonio García, que Dios lo tenga en gloria, que descanse, que está descansando, para que el público, lo sepa, oficialmente, yo soy liceíta de corazón, y con liceí, fue que me sentí, bien, de todas formas, con los jugadores, la directiva, los dueños, me trataron, como un, héroe, número uno, con liceí, fue que me sentí mejor, y para contestarte, de los toros, cuando vino el ciclón George, ellos me querían afirmar, que estaba libre, y vino el ciclón, destruyó el estadio, y me quedé sin igualdad, en el año 1998, pero, participé con todo el equipo, me sentí bien, con todo, porque, es un trabajo que uno ejerce, te pagan para eso, y para que el público se divierta, como se divirtió conmigo, atención, Héctor Navarro de Dios, mejor conocido como Sosa, un liceísta, de corazón, Apolinar García, Sosa me dijo, oye, yo estaré observando hoy, así es que, Sosa es uno de los liceístas, más grandes, que yo conozco, de verdad que sí, uno de los que coge cuerda, con el equipo de los Tigres del Liceo, así que, Héctor Navarro de Dios, Apolinar García, ya te lo digo, él fue liceísta, y es liceísta, mil por mil, como siempre, quiero recordar, ya para ir terminando, la parte del Deporte Super Carlos, que llegamos gracias a Allende Rosario, el que más sabe, de la ley de tránsito, de Bono y todo lo Cibao, experto en la ley 241, con el teléfono 809-710-2949, Allende Rosario, Super Farmacia María, la mejor farmacia, con medicamentos originales, y al mejor precio, con el teléfono 809-525-8775-7885, y está Super Farmacia María, en la calle Duarte, sector Los Transformadores, y Cloud City, en Plaza Raymond, tenemos venta de babe, coil, batería, reparación de tanques, y cristales, con el teléfono 829-763-8322, mi hermano y amigo Oriven, está en Cloud City, Super Colmado, Iván Caleo, con la cerveza más fría, que hay en Bono, Super Colmado, Iván Caleo, con el teléfono 809-525-8888, calle Privada, número 77, Super Colmado, Iván Caleo, P.M. Autopain, de pintura sabemos nosotros, mi hermano y amigo Milton Phipps, está en P.M. Autopain, en la niña de la barra, esquina Vitero Martínez, ahí está P.M. Autopain, también le recordamos que provisiones Anderson, provisiones frescas, al por mayor y al detalle, en el corazón del mercado público, Loides Montaz, te esperen, provisiones Anderson, con el teléfono 809-296-1382, provisiones Anderson, y les recordamos a todos ustedes, que llegamos gracias a EDI, Autoservicios y Más, el mejor taller de mecánica que hay en Bono, y todo el ciudadano somos expertos en todos los tipos de vehículos, mecánica en general, también tenemos pieza nueva y de reemplazo, estamos ubicados en la niña Vargas, número 77, con el teléfono 809-525-2130, con las finísimas atenciones de Don Luis Piña, en EDI, Autoservicios y Más, delivery cell, de teléfono, sabemos nosotros, en delivery cell, compra el que tú quieras, el de la última tecnología, cómpralo en delivery cell, con el teléfono 829-431-9397, y les recuerdo que Inversiones W y Joel, los más fuertes del mercado, Inversiones W y Joel, que la canasta familiar está cara, mentira, Inversiones W y Joel, con el teléfono 809-296-1955, en el mercado público, detrás de la gobernación, Inversiones W y Joel, Apolinar, para terminar con esta entrevista, ¿cómo te sientes, en lo que ha pasado con tu vida, sea en el ámbito de béisbol, sea en el ámbito familiar, personal, a estos 50 años de edad, que tiene Apolinar García, ¿cómo, cómo, cómo puedes decir Apolinar, que se ha sentido, en todo lo que ha vivido de su vida, valga la redundancia? ¿Cómo te digo? Yo me siento, me siento bien, no me siento frustrado, como hay muchos peloteros que pasaron, que firmaron, yo me siento bien, me siento feliz, con la familia que tengo, actualmente, actualmente, me siento feliz, me siento cómodo, porque tú sabes que lo primordial es el respeto, el respeto a lo primordial, me siento bien, todo lo que a mí me pasó, bueno, y cosas malas, yo me siento bien, no me arrepiento de nada, sigo mi vida, tengo que seguir, seguir, practicando algunos muchachitos que tengo, y seguir buscando el peso, para seguir comiendo, por eso, vuelvo y te repito, al ministro de deporte, que me dé mi pensión, que yo me la merezco, que no lo estoy pidiendo, yo me lo gané hace mucho, y a la gente, a los jefes, del Salón de la Fama, que ellos saben todo, que yo tengo los numeritos, y estoy, estoy dentro del globo, para que yo me tome en cuenta, para ver si este año, me cuelo, ellos sabrán lo que hacer, porque ellos son los, los, los dios, de ese, de su compañía, como decir, pero me siento muy bien, me siento muy bien, feliz, contento, y trabajando, trabajando con un, hay unos muchachitos, unos, pico, par de pesos, pico la comida, y le agradezco, a algunos amigos, que me dan la mano, a algunas manos mías, que me dan la comida, le agradezco, y saludo a esa persona, no menciono el nombre, porque no, no puedo mencionar el nombre, pero los saludo, a esa persona, que me han dado la mano mía, que yo, me dan la comida, se lo agradezco bien, y que tenga mucha salud, y como te digo, me siento muy bien, eh, gracias a Dios, mi mente está limpia, sigo para adelante, y saludo a todas esas personas, que te han dicho tu mía, especialmente, a mi sobrina Victoria, a mi hermano Daily, el peluquero Sosa, y a un sin número, Luis Coronado, mi amigo, te voy a visitar, tengo dos años, no te visito, pero te voy a visitar, al play tuyo, esa gloria, que ha enseñado, ha enseñado, y le ha dado, riqueza, a muchas familias de Bonao, que es uno de los mejores instructores, que hay en este país, todo el mundo lo sabe, bien señores, esta entrevista, sin desperdicios, Deporte Super Carlos, el conversado de febles, hoy, simple y sencillamente, se llenó, de lo mejor, de lo mejor, en deporte, Super Carlos, para finalizar, las palabras de despedida, del veterano, Apolinar García, en Deporte Super Carlos, si febles, yo, para despedirme, te agradezco, una vez más, que venga aquí, a esta humilde casita, que estamos viviendo aquí, como podemos vivir, unido, como te digo, con mi pareja, mis dos hijos, que lo estoy criando, Darlin Ortiz, el Darleni, me siento bien, me siento tranquilo, y date la gracia, una vez más, recuerdo cuando, yo tenía el programa, en Jima, que tú, era travieso, era travieso, travieso, pero le daba duro, la pelota, todo el tiempo, travieso, pero yo te lo soportaba, porque yo soy, siempre, fui, y soy, una persona, con disciplina, que no le digo más, agradecer a los niños, lo que estoy practicando, y por eso, gracias al señor, tengo muchas, muchos, muchos seguidores, muchos fanáticos, muchos peloteros, en el país entero, regados, donde quieras, y te felicito, por tu programa, como tú, te desenvuelve, como tú estudiado, tú eres un cronista, bueno, y te felicito, que sigas adelante, para que, un día, quiero verte, en, grandes ligas, trabajando, en grandes ligas, el trabajo, lo que estamos haciendo, y verdaderamente, gracias veteranos, si bien es cierto, practique un tiempo, con el veterano, Polinar García, cuanta gloria, verdad, estuvimos por allá, en esos años, bueno, el bate, el bate, por lo menos estaba ahí, se batió algo, el bate, el bate más largo, que se ha dado, en Bonao, que yo he visto, en Bonao, y creo que en profesional, más de 500 pies, lo digo ese señor, en Hayaco, municipio, de Monseñor, Lohuel, Bonao, la tierra de nosotros, grande y querida, de muchos ríos, y bella persona, así es, bueno señores, gracias a todos ustedes, por estar en sintonía, con Deporte Super Carlos, Dios mediante, estaremos mañana, 7 de la noche, no se pierda nunca, un programa, de Deporte Super Carlos, gracias a Polinar García, por darnos esta magnífica, entrevista, muchas gracias, Feble, Deporte Super Carlos, y hasta la próxima. Gracias,